¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se rapa o qué? ¡Se rapa! ¡Se rapa! ¡Nos, caños de los campañitos de paisajes! ¡Inmanjeras y fictinería! ¡11 de la mañana! ¡Aunce de la mañana! ¡Suscríbete! 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 No sé si salta o no Yo te he ido Se ha levantado Por favor Axel, le traslada la pregunta O si le tiene audífonos, sería mucho mejor O si le tiene audífonos, sería mucho mejor Gracias por ver el video